Les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa, se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo, los consejeros y magistrados. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inopetable honestidad, cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados, y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas, el que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres. Ya les di un adelanto, ya no me pidan más.